¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos en Miami ya no estamos en cuarentena Ya sí seguimos teniendo precauciones Andamos con guantes, con tapabocas Ya no es requerido por la ciudad O sea, puedes andar sin tapabocas más Sin embargo, la mayoría de la gente aún los estamos usando para protegernos Entonces sí, nada más quería aclarar eso Porque muchos me han estado diciendo ¿Cómo que andaba a ser el día? ¿Es que no se hace cuarentena? Y no, acá ya pasó O no, todavía estamos, como les digo, con precaución Pero ya no estamos en cuarentena Ya empezaron a abrir tiendas Empezaron con cupo límite Y con precauciones y así Y bueno, total Que fui al Tianguis Y compré algunas cositas Y bueno, pues les voy a estar mostrando Y bueno, pues les voy a estar mostrando unos muñequitos que encontré Pero estos fueron hace tiempo Y después les voy a mostrar los que encontré hoy Que son más para completar mi colección Aún me van a faltar un par Pero yo sé estos de Blancanieves Si recordarán, estos los encontré hace algún tiempo ya Y son vintage de Mattel 1983 Entonces sí, son unos muñequitos antiguos Y bueno, esos eran los tres que yo ya tenía Que yo ya había encontrado Y hoy que fui, encontré otras figuritas más Y pues, les muestro Este fue el primero que encontré Vean, este me parece que este es Sleepy El dormilón Vean eso Entonces encontré este Y encontré este Que viene siendo, de hecho, el mismo que este Pero este que yo ya tenía, está como despintado Y este está en mejores condiciones Como verán Tiene su pintura mejor Así que, bueno Este, les digo, ese yo ya lo tenía Y este fue el que encontré Eso sí, este Y encontré también a este Vean, encontré a Bashful Este es el que es todo, le da pena Vean qué bonito está Este me dio muchísimo, muchísimo gusto Haberlo encontrado Este está precioso Vean eso Y como les digo Todos son, este Antiguos Son de la misma colección También encontré esta Que esta no es de Disney Pero bueno Es la Blanca Nieves Vean qué preciosa está Es esta Esta, los tuve que acomodar Para que Para poderles seguir mostrando Y bueno La siguiente que encontré Fue esta Que es de la misma colección Vean eso Encontré la bruja Y vean trae su manzana Y su canasta De manzanas Y esta 1993 Que de hecho creo que dije 83 Y son 93 Sí, son del 93 Yo dije 83 Pero sí Vean qué padre Encontré todo el set Les digo Me faltan un par de nanos Porque tengo que 5 O sea, no 5 Porque en realidad les digo Esta es una repetición Entonces tengo 5 Me faltan 2 más Pero ya casi A completo la colección Así que pues me dio Muchísimo gusto Sobre todo la bruja Me encanta la bruja Vean eso Está súper bien hecha Eso sí Eso Y bueno El siguiente que encontré Fue este Que es de los De Huy Duy en Louie Vean eso Este también es original De Disney Y es como un carrito Y trae el patito De adentro Y realmente lo puedes caminar Entonces está muy padre De estos No encuentro muy seguido Entonces cuando los encuentro Pues sí me los traigo Porque es Muy muy difícil Encontrar este tipo De personajes Sobre todo Esto les digo también Porque de hecho He batallado en conseguirlos Pero hoy corre con suerte Que encontré Como que varios de la colección Pero en sí Este otro Son muy difíciles Lo que es Huy Duy en Louie Como que ya no venden Nada de esos personajes Entonces encontrarlos Es más difícil aún Y si recordarán Hace tiempo Esta me salió En una bolsita Que viene siendo La Jane De Tarzan and Jane Disney Jane Si recordarán Me salió Ella hace como Hace como unos dos meses Más o menos No recuerdo cuánto tiempo Un mes a lo mejor Pero sí Ella me salió En una bolsita De cositas Que compré Y Hoy encontré A Tarzan Vean Encontré a Tarzan Y ese se puede Tocar de algo Vean que padre Entonces sí Ya tenemos a Jane Y a Tarzan A él no lo tenía Entonces pues que padre Porque ahora ya Lo tengo Y también encontré Este que se me hizo Padrísimo Haber encontrado este Y este viene siendo El Personaje de Aladino Y este Creo que no dice De cuándo Es No, no dice Pero este es un Es bueno Es el genie De Aladino De Antiguo Y vean Este cuando lo mueves Se mueve El muñequito De arriba Vean Entonces sí Alcanza a ver Vean que padre Entonces sí Es como si fuera Un carrito Y bueno Se va moviendo Va hasta mirando El carrito Y se va moviendo El genie Super cute Pues este Y encontré Este Vean eso Encontré Otro más Otro genie Y este También Es de ese mismo Personaje Nada más que pues Obviamente Está vestido Diferente Como en la película Ya ven que se viste De diferentes maneras Entonces pues está Super padre Que encontré Dos Porque no es muy fácil Encontrar a genie Y el siguiente Es este Que viene siendo Un muñequito De Fisher Price Living Family De 1998 Y es un morenito Vean que precioso Está Este me encantó Vean trae una Pelotita aquí De De baseball O de softball Y pues es articulado Como todos esos Muñequitos Trae aquí esto No sé si sea Un rasponcito O una mancha Pero bueno Voy a tratar De quitárselo Y si no no importa Porque está Super super padre Este Entonces bueno Encontré Ese Y por último Encontré Un bebecito También de Living Family Y está Así Vean este Lo puedes sentar O puede estar Así como que Acostadito Un poquito como que De pintura de uñas Una cosa así No sé Pero bueno Y aquí trae Un poquito de daño Pero pues igual Me lo traje Les digo que Estos siempre que Los encuentro Los traigo Porque estos Están muy Muy lindos Y estos Si me sirven Muchísimo Vean que precioso Está Este becito Oh ya Bebecito Tiro a todos Ahora la bruja No se quiere quedar Ahí está Vamos a poner con la bruja Pero si Estos fueron los que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es la bruja Se me hace muy muy padre Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye